¿Qué onda mis subversianos? Gracias primero que nada por todos sus comentarios que me han hecho Buenos, malos, chuecos y derechos, como sea Me voy a detener de estar contestando Obviamente a todas las personas en las que dejan un comentario Que la verdad no sirve de absolutamente nada Lo que nos toca ver es cómo no perder dentro de la misma plataforma Algo bien importante que también se debe de conocer En todos estos uberitos que vamos a hacer Va a haber información en videos cortos Acerca de cómo podemos mejorar nuestra forma de trabajar Para en realidad generar, que es lo que nos importa El punto de todo esto, ya se lo saben, es poder ayudar nada más Pues bueno, Bersiano, ¿sáles va? No tiene ciencia y no es cosa de otro mundo Nada más es que lo apliquen Y es como yo lo hago Entonces se los dejo La forma de obtener ganancias sin perder Entonces es muy sencilla Toda la ciudad prácticamente se convierte en nuestra base O en nuestra área En el punto en el que tú te pares Y ahí te quedes En ese punto vas a recibir un viaje Lo que debemos de saber Y lo que ya muchos sabemos Obviamente en este tema De Uber Es de que Nosotros no tenemos un sitio O un lugar establecido Para hacer base ahí O ala Lo que es cierto Es que obviamente Por medio de la aplicación Hacemos base O hacemos Cubrimos una cierta área En donde quiera que estemos parados En cualquier punto Que estemos parados Obviamente ahí Nos van a mandar un viaje Esa es una gran ventaja Que nosotros tenemos Entonces Hay que aprovecharla al máximo Hay algunas zonas Obviamente donde hay más movimiento Que en otras Pero hay que empezar A contemplar los movimientos Para nosotros Nuestro peor enemigo Que tenemos Es obviamente El consumo de combustible Vamos a entender Y lo vamos a ver El por qué El consumo de combustible Debe ser realmente aprovechado O sea que quiere decir Que cada movimiento Te debe de generar Si tú te mueves 5 kilómetros Sin pasaje Alguno Y sin ir Por un pasaje Entonces ya estás perdiendo Va en contra De tu utilidad Que puedes generar Porque a la larga Empiezas a sumarle Kilómetros Y kilómetros Y kilómetros Va aumentando Va bajando tu rendimiento Y al final del día Vas a tener un rendimiento Muy bajo Con un costo Muy elevado Tenemos que eliminarlo Por completo De esta forma Pues obviamente Vamos a empezar A obtener más ganancias Con menos consumo De combustible Así lo trabajo yo No es una ley Haz lo que tú Tengas que hacer Y lo que tú consideres Que obviamente Te funcione mejor No pierdo en realidad No por la desesperación Me voy a mover Y voy a empezar A comerme mi utilidad No te muevas Para nada Espera que te llegue El viaje El tiempo que sea necesario Si por la desesperación De que no has hecho viajes Te empiezas a mover A lo loco Sin ton y son Esperando Que en algún otro lugar Te llegue un viaje Estás equivocado Ya empezaste a perder Si te tarda 40 minutos En llegar a un viaje No te preocupes Porque vas a tener La gran mayoría del día Para estar conectado Y que en el siguiente viaje Te puedas recuperar Ese viaje Te va a acercar A un lugar Donde haya más movimiento Y después te va a sacar Y después te va a volver a meter Y sucesivamente Es por eso Que no tienes la necesidad De andar ruleteando De andar caminando tu coche A ver en que cuadro Te cae un viaje Uno de nuestro enemigo También principal Que hace Que nosotros los Uber Nos desesperemos Es nuestra mentada aplicación Si Esa mentada aplicación Hace la que no rindamos La que nos desesperemos La que en realidad Digamos Esto no conviene Mejor me voy a mi casa Mejor me desconecto Porque seamos francos Y honestos Como muchos dicen La verdad es Que Uber Es un servicio Que no es económico Es más que económico Pero no es que sea económico Es un precio justo Yo así lo veo Y vaya Que yo gano de él Pero se me hace Un precio justo Desgraciadamente Por medio de la aplicación Nos muestra Nuestro récord De viajes Nuestro récord De ganancias Y cuando volteamos A ver Y sentimos Que tenemos una hora Conectado Dos horas Y volteas Y ves Y te das cuenta De que lleva 150 pesos Los desmotiva Entonces Que es lo que hay que hacer Y que es lo que yo hago La verdad No pelo mi aplicación Yo solo me conecto Tomo viajes Inicio viajes Y es lo único Para la que lo utilizo Después de cierto tiempo Puedes ver la aplicación Para estar monitoreando Tus gastos Pero no lo hagas continuamente Porque te vas a desmotivar Pues bueno Versianos En conclusión Recuerden Estar descartando Todos esos movimientos Es preferible Mejor esperarse Y moverse Por un viaje Aunque esté un poquito largo Pero sabes que ahí Ya vas a empezar a generar Y la otra Es Deja de estar monitoreando La aplicación No la veas Ponte a hacer otras cosas Ver video Chatea Habla por teléfono Pero no estés monitoreando Tu aplicación Porque en realidad Vas a estar viendo Que entran pesitos Y pesitos Y la verdad Te desmotiva Te desespera Entonces Mejor no la veas Ponte a hacer otra cosa Y ese es el consejo Que te puedo dar por hoy Vale mis subversianos Tengan éxito